A veces fui Un inconsciente y un necio feroz que no escuchaba al hablar Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también Tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención Pero me doy cuenta Yo sé que si hoy puedo cambiar por amor Debo empezar por aceptarme como soy Y es por mí que quiero ser mejor para ti Si estoy mal soy yo quien no dejará de sufrir Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar me podría levantar Caminar junto a ti Defenderte a morir A veces fui Un dictador y un tirano incapaz de preguntar cómo estás Hay tantas cosas que a ti te frustraban y a veces también Tuve detalles que nunca olvidaste que te hicieron un bien Y ahora recuerdo Yo sé que si hoy puedo cambiar por amor Debo empezar por aceptarme como soy Y es por mí que quiero ser mejor para ti Si estoy mal soy yo quien no dejará de sufrir Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar me podría levantar Caminar junto a ti 광ble Defenderte a morir ¡Mierda! 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 ¡Mierda!